A ver, café, café. Tengo que crear una plataforma política importante, creíble, seria. Correcto, tenés que cambiar la dentadura de Dunoff. ¿Qué dentadura? ¿Qué está diciendo? ¿Para qué cosa? Acá lo importante es pescar un par de gansos para que me voten, nada más conseguir votos. Ahí está. Pero tiene que sonar comprometedor, ese es el problema. Sí, sí, sonar así, mirá. Patria sí, yanquis no. No al pago de la deuda externa. Soy un fenómeno. Vos seguías siendo fierro porque como político te morís de hambre. Mirá, mirá. Anotá, anotá, se me vino a la cabeza. Por ejemplo, ¿no? Sí. Visitas de todos los amigos por las tardes, todas las tardes. Visitas de los amigos todas las tardes. Ah, buenísimo. Otra, otra. Fripas, fripas de todos los boliches importantes de la ciudad. Eso está muy bueno, la verdad es que la tenés clara vos, ¿eh? Sí, y sobre todo lo que tengo claro es que le tengo que ganar a Maritza sí o sí. Después salgo delegado de cuarto, ¿qué me queda? La presidencia del centro de estudiantes. La hago de taquito, papita. De taquito. Escuchame una cosa. ¿Vos sabés qué? Acá ante nosotros. Si vos me tirás un par de billetes, una monedita, no mucho, ¿eh? Yo puedo ser tu hombre de confianza, tu mano derecha durante toda la campaña y en el mandato. A lo mejor me animo también, pero... Dejá, dejá, pero me estás ayudando ahora, ¿eh? Dejá, no hay problema. Vos te pensás que yo tengo muchas ganas. Lo hago porque te veo que estás muy solo, ¿entendés? Y porque sos mi amigo, pero ganas. Está bien, está bien. Bueno, andate. ¿Eh? Está Tomás. Tomás me va a ayudar y gratis. Andate, dale, andate. Tomás. ¿Eh? ¿Dónde está Tomás? No lo veo. ¿Sabés por qué no está Tomás? Necesita estímulo, Tomás. Y no lo tiene. Uno cuando hace un favor no lo hace porque quiere. Necesita algo que lo estimule, ¿entendés? Escuchame una cosa. Vos me contratás y yo, Guido Lassen, te aseguro que vas a triunfar sí o sí. Esto no es una campaña. No te sientas presionado, ¿eh? Vos pensalo. Vos pensalo. Hasta luego, ¿eh? Voy a tomar algo. Pará, 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 pará. Tenés razón, vení, vení, vení. Sí, voy. Seguí con lo tuyo. Ajá. Sentate acá. Me siento. No te preocupes, algo para vos, a ver. Dale. ¿Estás seguro? Sí. Esta estadística me está volviendo loco, loco. ¿Qué pasa ahora? Señor, le traje la tinta para recargar las almohadillas de los sellos. La... Ah, justo. Vos. ¡Oh! ¡Ah! Cúlpeme, señor Dolor. Gloria, por favor. ¿Qué hiciste? No, pero la culpa fue suya, ¿eh? ¿Pero cómo, mía? Usted me chocó con la mano, sí. Cuando yo le iba a poner la tinta, usted chocó con la mano y por eso se muestra todo. Tengo una reunión con Echamé. ¡Ah, mire qué suerte! ¿Qué hago ahora? Mire, mire. ¿Cómo que suerte? La tinta es lavable. Ah, la... Y a mí se me ocurrió que usted se puede sacar los pantalones. Yo me doy vuelta, así no miro nada. Se los llevo a la lavandería, se los traigo limpitos y listo. No, no, yo no me puedo quedar sin pantalones acá. Bueno, pero puedo ir a su casa y buscar otro par. Es que no tengo tiempo de ir a esta casa a buscar otro... Ay, por Dios, ¿qué voy a hacer? Bueno, sí, creo que va... ¿Sí? Que va... Bueno, yo me doy vuelta. Lo mejor, sí. Sí. ¿Por qué no se fija si no se manchó los calzoncillos también? ¡Oh! Esto es un enchantre, gloria. ¡Démelo! ¡Chastre! Pero por favor... ¿Escuchó, señor Dunoff? ¿Qué? Deme los calzoncillos también. ¡No! No me voy a quedar bien. ¡Ah! No te quejes que esto recién empieza. Tranquilo, tranquilo. ¡Shh! Tranquilo, ¿qué quieres? ¡Ojo con el tonito! ¿Qué? Que no estás en condiciones de hacerte el malo, chicano. ¿Qué? Tranquilo. Tranquilo. Queremos que estés bien. Por eso te trajimos acá a este hotel. Pero antes de que termines de instalarte, vas a escribir una cartita. ¡Ah! ¡Ah! No pienso escribir nada. ¿No entendés, idiota, que te estás jugando a la vida? Si no escribís, te vuelo la tapa de los sesos. No, no quiero ganarle a Pablo. Quiero reventarlo con el 85% de los votos. Quiero que casi todo el cuarto año me vote a mí. Pero ojo, porque el muy guacho tiene toda la escuela politiquera del padre. Bueno, para mí tenemos que ir y decirle a todos que Pablo los quiere manipular. No, para, para, para. Porque parece que conseguí pruebas. Si no, vamos a quedar enganchados por calumnias y vamos a parar la credibilidad. ¿Y qué pensás que tenemos que hacer entonces? Si él quiere seducir, nosotros vamos a ser diez veces más eduferas. Y para eso, tenemos que buscarnos un buen nombre. ¿No? Sí. Lo tengo. ¡Pero, pero es buenísimo! ¡Ay, Laurita! ¿Cómo se te ocurrió? Yo no sé. Pero, te voy a nombrar asesora de campaña. Listo. Bienvenida. A ver, para. Pila. Y si quieres ir de... Pila. Pila de la... ¿Y cómo sería el lobito? Gloria. ¡Gloria! ¡Hola, papi! ¿Cómo va, mi amor? ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué sorpresa! ¡Hola! ¡Muy, te trajimos regalitos! ¡Ah, regalitos! ¿Pero por qué se molestaron, regalitos? ¿Y sabes por qué? La charla que tuvimos anoche, la verdad que a nosotros nos también nos llegó muy hondo. Ah, sí. Entonces, estábamos pensando que estamos muy, pero muy contentas de ser una familia así. Una familia. Ah, sí, yo también distinto. Pero, ¿por qué no me los dan en casa esta noche si los veo conmigo? Ay, papá, no vas a ver la ropa que te elegimos. ¿Ropa? Sí. ¡Ropa! ¡Ropa! Todavía que no se iba a gastar. Ah, muy linda, muy linda. Pará, 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 pará. ¿Hay algo más lindo? ¡Tutú! ¿Sí? ¡Tutú! 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 No, yo pensé que lo trato. Yo pensé que podía ser... ¿Ah, no te gustó? Sí, no. Pensé a lo mejor un pantalón de esos que uso para trabajar. Ay, mi vida, no. ¿Por qué eso es tan clásico? Y tan aburrido, papá. No, lo que... Lamento interrumpir. No, teníamos una cita y Gloria no está en la secretaría. Es que ya se iban, Echa, ven. Sí, sí. Qué lindo, ¿eh? Gracias. Hasta luego. No, les estaba aclarando que tenía una reunión con ustedes. Sí. Lo escucho. Ah, sí, sí. Perdón. Pero mire, Dunos, antes que nada, le quiero aclarar que en unos minutitos va a venir el matrimonio Pacheco. Piensan inscribir a sus cinco hijos. Eh... ¿En unos minutitos? Sí. Sí, sí, sí. Usted se queda acá, yo los llevo a ver las instalaciones edilicias y después se los traigo para que usted los termine de convencer. Bien, sí, unos minutitos. Muy bien. Unos minutitos. Eh, supongo que sabe quiénes son los Pacheco. ¿Eh? A Serías Pacheco, ¿les suena? Ah, Serías Pacheco. Sí, sí, me suena. No podemos perderlos. No, no. ¿Queda claro? Clarísimo, clarísimo, clarísimo. ¿Pasa algo, no? No, no, no. Nada, nada, vaya... Vaya hecha, menos. Gloria, ¿dónde te metiste? Llegó el momento, querida. Tome la ropa interior de él. Con la mano izquierda. Ahora, arrójela al fuego, pronunciando la frase. ¿Cómo era? Querido Marcel. Querido Marcel. Quedás liberado de las ataduras maliciosas de Claudia. Para siempre. Para siempre. Perfecto. El hechizo está roto. El alma de Marcel está siendo liberada. Perdóname, mi amor, te duele mucho. Sí, me duele mucho. Pero igual sabés que estoy contenta porque... porque me pegaste por amor. No sé que estás contento. Sí. Y si es por amor, me podés pegar todo lo que vos querés. No seas tonto, no digas eso. Perdóname. No muero si te pierdo. Eso no me pasa nunca. Patito. Pero este pebé es una basura. Le están metiendo los cuerpos a mi mamá, ¿me vienes acá? Ah, no, pero esto no va a quedar así. No, no, para, para. ¿Qué vas a hacer? Le voy a mostrar que nadie se mete con las arreglas. Y vos me vas a ayudar. ¿Yo? Bueno, ¿por qué yo? Quedé a Manuel por todas partes y no lo puedo encontrar, chicas. No lo puedo encontrar. No, no, no seas tan curva. Sí, lo voy a terminar acompañando del baño. Vas a ver, terminaste, Manuel. Terminando. No, no entiende. No entiende que le pregunté a todo el mundo donde está y nadie sabe. Nadie. Bueno, a lo mejor pido permiso para ir. A comprarse unas cositas, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? A ver, ¿qué iba a comprar? Ah, a lo mejor fue a comprar unas cositas para cuidarse. Son estúpidas, nena. Son estúpidas. ¿Y saben que todavía no pasa nada dentro de la barrio? No, 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 no. Mirá que uno nunca sabe cuándo da el brazo a torcer. Mirá que te lo digo por experiencia, mi amor. ¿Qué es esto? No sé. Están en el puerto de nuestro puerto. Muy bien. Gracias. Mía, haceme la pata mientras puedas. Voy a estar afuera unos días. Tengo cosas que hacer. Manuel. Chicas. Chicas, Manuel se fue. Chicas, se fue sin eferencia. No lo puedo creer, chicas. Se fue sin eferencia, chicas. Bueno, a lo mejor estaba apurado. No tuvo tiempo de venir a darte un beso. ¿Apurado para qué? ¿Apurado para qué? Bueno, mía, no me grites, por favor. Bueno, disculpame. Es que estoy nerviosa. Estoy nerviosa, chicas. Porque con lo difícil que soy yo, no me puedo estar pasando esto. Te voy a ir tranquila, mía. Mira, relájate. Relájate. Cuando vuelva y cuando lo vea, le preguntás a dónde fue Listo. Ah, no. O sea, ¿qué pensás? Que no me va a llamar hasta que vuelva. No, 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 no. No me entendiste. No te quise decir eso. Lo que te quise decir es que cuando te llama por teléfono, ahí le preguntás a dónde fue Listo. Claro, porque es obvio que te va a llamar por teléfono. Sí, sí, seguro. Seguro que me va a llamar. Pero se fue sin despedirse. Chica, tanto le costaba decirme chau, tarada, me voy, chau. Bueno, mía, también vos pensás que ustedes andaban más o menos, ¿viste? A lo mejor el tipo se fue y dijo me tomó mi tiempo, lo pienso mejor, vuelvo. ¿A qué me importa? Me tomó mi tiempo. Me importa que se haya borrado así como se borró. Y encima me mandó un beso. ¿No? No. Gloria. Gloria, contestame. Usted se queda acá, yo los llevo a ver las instalaciones edilicios y después se los traigo para que usted los termine de convencer. Tengo que encontrar algo que ponerme. Y ya mismo. Sí. Principios, inquebrantades, laburo, solitario, pilas, pilas. Ra, ra, ra. Es buenísima, ¿o no? Sí, sí, es buenísimo. Pero ahora tenemos que pensar un par de frases que sinteticen la campaña. Tenés razón. Menos mal que te nombré mi asesora de campaña. ¿Cómo cubales? Escucha, escucha. Lucho por vos con vos. Buenísima. Es buen. ¡Pase! Hola. Hola. ¿Puedo hablar con vos? Pero Fran, justo estoy trabajando. Dale, no importa, no importa, anda. Anda, no te preocupes, yo anoto la frase, ¿eh? ¿Dijo Lucho con vos? ¿O por vos? ¿Sabés qué? Vas a luchar, pero sin mí. ¿Cuál es? Cuando está Laura, estás con ella y cuando se va, ¿te acordás que estoy yo? Pará, Lucho, ¿qué te pasa? Vos y tu amiguita Laura me tienen harta. Ven. ¡Ay, por favor, querida, me ayude, por favor! Vos, vos, ayúdame que hay dos chicos de primero que están matando trompadas, por favor, ayúdame. ¿En dónde? Por allá, ven y dale. Vos, arcas a mi hermana y yo te arco a vos, Marquitos. No, te juro que se estaban matando. Bueno, a lo mejor los agarró Blas y los separó, no sé. Sí, igual gracias por ayudarme. Chau. De nada, chau. ¿No vieron mi cuaderno en matemáticas? ¿Buscas algo? Sí, mi cuaderno en matemáticas. ¿Lo viste? ¿Lo querés? ¿Lo tenés vos? Acá lo tenés, Marquitos. ¿Mi cuaderno? ¿Qué quisiste con mi cuaderno? ¿Por qué? No sé eso, porque te voy a besando que estés con esa loca. Te lo aviso. Si volvés a cornear a mi hermana y a hacer pica a ella es la primera parte de tu anatomía que agarre. Y está seguro que voy a agarrar algo que te vuelva a morir muchísimo. ¿Ok? Pero tenemos que contar a Chopi. Chopi, Chopi. Chopi. Chopito. ¿Dónde se metió? A ver. No sé nada, Marina. ¿Cómo va a entrar ahí? Se tiene unas patitas recortitas. No se puede subir. ¿Dónde se metió? ¿Y se perdió? No, hay que buscarlo antes que el chacho lo encuentre. Bueno, dale. Yo busco por afuera del colegio y por adentro. Ok. Vamos. Chancho y Chopi. ¿Quiénes son? Sábanas. 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 Pero nadie lava más que sábanas en este maldito colegio. Ay, Chamenti debe estar llegando a mi despacho y yo acá que solo es todo. No te mires más que estás muy linda. Hola. Disculpá que tú seas intermediaria pero necesito que le avises a Manuel que vaya a secretaría a certificar una firma. Es importante. ¿Me podés hacer el favor? Tiene que ir a él mismo. Bueno, dado el inconveniente que tuve con él no me parece prudente que se lo diga personalmente, ¿o no? ¿Qué te pasa? No. ¿Se nota que estás mal? ¿No me querés contar? No puedo. Bueno, pero ¿somos amigos o no? Confía en mí. Yo no le voy a decir nada a Manuel. Es que Manuel se fue. ¿Cómo que se fue? ¿Dónde se fue? No sé, no sé. Me dejó una carta diciéndome que por favor que lo cubra pero no sé, por favor. No digas. Te lo pido, por favor. Bueno, no está bien. Quédate tranquila. Si para vos es importante yo lo cubro con tu novio y los profesores. Está todo bien. Gracias. Bueno, pero me das las gracias pero seguís mal. ¿Por qué sí? ¿Por qué sí? Porque me da bronca que se haya ido sin despedirse. Bueno, a lo mejor tenía un problema y no quiso complicarte con sus cosas. ¿Un problema? ¿Un problema? Sus cosas son mis cosas. Yo soy la novia. Se supone que hay que compartir todo. Yo le cuento todo a él. Está bien. Cuando se ama mucho a una persona no siempre hay que decirle todo. ¿Por qué? Lo estás justificando. Veo que lo estás justificando. Lo único que te digo es que pensá bien porque por ahí no te quiso contar y tiene un problema. No, no, no. Ni loca. Cuando vuelve y me quiera contar yo le voy a cortar el rostro. No te lo juro. A mí me va a conocer. No me va a conocer. No, no está siendo muy dura. No, no estoy siendo dura. ¿Vos sabés lo feo que es que tu novio se haya ido sin despedirse y encima que te lo cree por carta? No, vos lo sabés. Vos lo sabés, pero a mí... Pasa, a ver, me va a escuchar. Mi hermana es lo más importante para mí en este momento, Fran. Ella no soportaría jamás vernos juntos. Por favor, entendeme. Pero por favor, vos. Tenemos que hablar con Lola y explicarle que nos queremos. No, Fran. Ella jamás lo esperaría. Estuve en una clase de filosofía y con esta indumentaria intentaba demostrarle a los alumnos que antes, en la época de Platón, la indumentaria era algo superfluo. Lo importante era la técnica del pensamiento, el arte del pensamiento filosófico. Me parece que es una vergüenza que usted esté vestido así frente al matrimonio pacheco. No, no, no. Todo lo contrario. Me parece muy bien que le den el ejemplo a los jóvenes de los grandes pensadores de la humanidad y de los forjadores de la cultura occidental, por otra parte. Haber visto al director de este prestigioso colegio vestido de esa forma debe haber sido para los chicos una experiencia inolvidable, ¿no? Sí, sí, absolutamente inolvidable. Siempre adhería a esta técnica de sorprender a los alumnos, ¿no? En lugar de darle un simple libro de texto. Precisamente ahora que estoy cursando mi máster... Está bien, está bien, Duro. Está bien. Por favor, ¿por qué no se va a cambiar así nos acompaña lo que queda por recorrer? Nos vemos en los exteriores. Permítame corregirlo, Echamendi. No me ha presentado a los señores. Vaya a cambiarse y después vendrán las presentaciones. Bien. Perdóname, Frank. Todo esto lo tengo que hacer por mi hermana. Hola. Hola, ¿cómo estás? Todo bien. ¿Cómo van las cosas con Marcos? Bien. Bien, sí, bien. O sea, es la alegría que me iba a escucharte hablar así. ¿En serio? Sí, porque vos eras la que nunca se animaba a salir con nadie, ¿te acordás? Sí. ¿Pero sabés a quién le debo mi cambio? No. Gracias a vos. ¿A mí? Yo tengo que ver, no entiendo. Lo que pasa, Lola, es que... la fuerza de voluntad que le pusiste a esto la buena onda para que nosotros nos llevemos bien como buenas hermanas, como todas las hermanas. Es buenísimo. A mí esto me dio muchísima paz, ¿sabes? Para engancharme con Marcos. Sí. Todo gracias a vos. Bueno, Laura, y vos sabés que por mí... vos te podés morir ahora mismo. ¡Ay, pará, lo enamorado! ¡Pará, lo enamorado! ¡Se han vuelto locas! ¡Soltá, vení a ver un tiktok! ¡Paren, paren! ¿Qué quieren? Que los vi hablar. ¿Pero por qué? ¿Lola, qué te pasa? ¿Qué me pasa a mí? ¿Qué te pasa a vos? ¿Nina, me venís arruinando la vida desde el día en que nací? No te das cuenta, es una estafadora. Pero, pero, calmate, calmate. Calmate. Espera. ¡Fijáme, la odio! ¡No la soporto más! ¡Ensema me sacó el chico que me gusta! ¿No entendés? No quiero decirte que te lo dije, pero, pero te lo dije. Acá está, ¿eh? El pin de Pablito Bustamante, candidato que da la cara. Che, ¿y cuánto sale esto? Pero nada, Bustamante no lo cojo. Es el comienzo, nada más. El futuro presidente Pablito Bustamante paga el desayuno completo para todos. ¡Para todo! ¡Para todo! No sé si ven que con el desayuno viene una encuesta, ¿eh? No sé si se dieron cuenta. Con razón, por ahí venía la mano. Pensé que la hacías sin ningún interés. Por favor, lo hago con muchísimo interés. Pablito Bustamante quiere conocer las verdaderas necesidades de los estudiantes, ¿eh? Así que, por favor, vayan llenando las encuestas, las depositan en la urna que vemos ahí. Maritz, a las elecciones no se ganan jodiendo al otro, así que, por favor, retiran. ¿Y cómo se ganan cambiando votos por desayunos? Pablito, la gente no es tonta, ¿eh? Vos ocupaste de tu campaña, que bastante pobre viene, ¿eh? Yo me ocupo de la mía, ¿sí? Por favor, depositen las encuestas acá. ¡Vamos! Gracias. Adentro. ¿Os llamó, señor? Eh... No. Vaya, vaya, vaya. Ah, a usted, a usted, a usted lo estaba buscando. Necesitaba pedirme un favor. ¿Qué le haces, favor? Eh... Ropa. ¿Ropa? Sí, el pantalón. ¿Mi pantalón? Sí. Acompáñame, venga. Pase, pase. Adelante. Adelante, hombre. Pablo, buenísimo esto de las encuestas, ¿eh? No pensé que iba a funcionar tanto. Café, café. ¿Cuántas veces te dije que no tenés que pensar que para eso estoy yo, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué hago con esto? Eh, hago un informe, las separo. Lista, diez. Tomá, tiralas. ¿Cómo tiralas? ¿Tiralas? Sí. ¿Vos dijiste que necesitabas saber qué es lo que quieren la gente, los chicos? ¿Qué me importa, eso? ¿Qué me importan las encuestas? A mí lo único que me importa es cumplir mi objetivo. Y lo cumplí. ¿Pero cuál es? Que crean que me importa lo que piensan. Después me votan. Después que me importa. Ahora sí sos un político. Seguí pegándole a Marisa. Seguí pegándole. ¿Me podés dejar en paz? Estoy entrenando. No, estás entrenando. Me está pasando. Y tenés razón. Así que sí, pero dame porque soy inacerrada. Sí, sos una tarada y no estamos de acuerdo. Bueno, no soy perfecta, Luján. Ay, no te enojes. Perdóname, perdóname. Yo no te quise cambiar por Laura. Yo te necesito mucho. ¿Para qué me necesitas la tenés a Laura? Laura brillante, son ocurrentes, todo. De cambio yo no soy nada. No, pero yo te necesito a vos porque te quiero nombrar directora de Tiempo Libre y de Deportes. Así organizás los intercolegiales y... No sé. Bueno, pensalo. ¿Qué? ¿Qué? Compañeros, si marchas Presidenta del Centro tendremos pileta libre todas las tardes. Chequí, no hay nada. ¿Y qué? ¿No hay mensajes? Entre otra casilla, fíjate. A lo mejor ahí sí te mando un mail. No, chequí todo. No hay nada. No hay nada. ¿Alguien me puede decir dónde está Manuel? Bueno, por ahí tenía que hacer algo urgente. No, ¿sí sabe cómo me pongo cuando no tengo noticias de él? Sí lo sabe. Aparte, algo tan importante que no me puede llamar y decirme dónde está. Tenés razón. O sea, puede agarrar un teléfono público poner unas monedas y llamar y decir ¡Felix! Mirá, ¿cómo estás? ¿Qué? No le des manijas. ¿Por qué? Lo que pasa es que me mola, ¿entendés? Porque no se compromete. La llevo a una isla. ¡Ay, qué lindo! ¡No quiero escuchar nada más de esa isla! ¡Nada más! Y todo parecía perfecto. Bueno, pero también pensá que ahí Manuel se jugó la vida por vos mía. Evidentemente, todo cambió. ¿Hay algo que no les conté? Manoli y Blas se pelearon. Ah, no. ¿Te apuesto lo que quieras, mía, que Blas tiene algo que ver en esto? No, Manuel fue el que le pegó. Blas ni siquiera se movió, no le hizo nada. Pongo las manos en el fuego por Blas. Ah, ¿sí? Bueno, Feli, ¿me acompañas a comprar unos guantes de amianto? ¿O preferís que llame al Instituto del Quemado, mía? ¿Me pueden soltar las manos, por favor? Se me corta la circulación. Si precisamos que escribas un poco más, te soltamos un poco. Es que no entiendo qué quieren. Guita, pibe. Mucha guita. Yo no tengo dinero, se los juro, no tengo dinero. A lo mejor mi papá antes teníamos dinero, pero quebró él. Callate, flaco. Tengo dinero. Sabemos que no tenés un peso, pero tu novia está forrada en guita y vos sos mucho más fácil de retener. ¿Quién se va a ocupar de un pobre mexicano? Con ella no van a poder negociar, ¿eh? No van a negociar. ¿Ah, no? Entonces no te preocupes. ¿Me van a soltar? No te preocupes. Si tu novia no larga la guita, sos boleta. Nunca lo vi leer tanto. Si ni que fuera el Kamasutra. Es el Sun Tzu. Es un libro que me regaló mi viejo y trata del arte de la guerra. Pero la guerra tiene arte, hermano. No, no, no. La guerra, escúchame, la guerra es como un juego, un juego de estrategias y acá están todas las claves para ganar. Por ejemplo, escuchen esta frase célebre. Para debilitar al enemigo hay que hacer que sus aliados empiecen a dudar de él. Sí, mucho bla, 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 pero ¿eso qué quiere decir? Esto quiere decir que tenemos que introducirnos en el cuerpo de Maritza. ¿Y vos te crees que te va a dejar? Vos es un tarado, no, no, introducirnos en el cuerpo político. Tendríamos que regalarle un caballo de Troya, por ejemplo. Pará, pará, un caballo es muy tierno. ¿Qué cosa? Le vas a regalar un caballito, es tu enemigo, algo más feo. Pará, no entienden nada, ustedes nunca entienden nada. Es que uno de nosotros se meta en el grupo de Maritza, en las filas de Maritza. ¿Y bueno, yo? No, ustedes no, ninguno de ustedes dos, nadie se la cree esa. Y bueno, Pilar, Pilar es a mí una re guachita, seguro que acepta. No, pero es mujer, yo no confío en la mujer. ¿Cómo mujer? ¿Y entonces? Pará. No sé, alguien entendía. Buenas, ¿cómo andan? ¡Dieguito! Vení, sentate. Correte vos, dale, corre. Correte, te está diciendo. Vení, vení, sentate. A ver, vos me dijiste que estabas dispuesto a hacerme el aguante, ¿o no? Sí. Bueno, ¿hasta qué punto estás dispuesto? Hasta donde sea. Perfecto. Pase. ¿Alguna novedad a Manuel? No. ¿Hola? Hola mía, soy Manuel. Manuel, ¿por qué te fuiste sin despedirte? ¿Por qué no me saludaste sin despedirte? Escúchame. No, sos una basura, sos una basura, nene. Hola. Hola, pásame con el idiota de mi novio. Lo único que tenés que saber es que tenemos al chicano bien agarrado y que no va a salir vivo de esta al menos que prestes toda tu colaboración. ¿Qué hicieron? Lo primero que vas a hacer es quedarte bien en el molde porque si alguien se llega a enterar que lo tenemos, lo mato, ¿ok? Y si se te ocurre avisarle a la policía, directamente te lo entrego en una bolsa pedacito por pedacito. ¿Qué quieres? Pronto te vas a enterar. ¿Qué pasó? Se acuestaron a uno. Me dijeron que si yo hablaba me iban a matar. ¿Van a que avisarle a la policía ya? No, no. La vida de Manuel está en juego. Es una super estúpida. Pensé que sabía de hacer despedirse. Prometeme que no vas a decir nada. Prometeme que no vas a decir nada. Bueno, sí, te lo prometo. Y prometeme que esto va a quedar entre nosotros dos. Prometemelo a hablar. Mira, pero eso es una locura. Pero eso es una locura. ¡Prométeme no! Mira, pero esto es muy peligroso. Estamos hablando de un secuestro. No sé si es conveniente guardarlo en secreto. Claro que es conveniente. La vida de Manuel está en juego, Blas. Bueno, pero tranquilizate. Está bien, está bien. Como vos quieras. Lo vamos a guardar entre los otros dos. No te la tomes conmigo. No, no. Perdóname que estoy mal. Estoy mal. Y pobre Manuel. ¿Cómo debe estar Manuel? Bueno, ok, ok. No estás sola. Yo estoy conmigo para ayudarte. Quédate tranquila. Lo vamos a enfrentar juntos. Está todo bien. Calmate. Gracias. No me tenés que agradecer. Alianza y cualquier cosa por vos. Lo que sea. Hola, mi amorcito. ¿Cómo te fue? No, seguro que no tan bien como vos. Trabajaste mucho, ¿no? Seguí así, seguí así. Lo que pasa es que si fuera profesora de matemática tendría un pilón así para corregir, pero lo mío queda no lleno. No, o sea que lo tuyo no pasa por la suerte sino por la inteligencia. Exactamente. Soy muy inteligente. No. Por eso tengo programado lo que vamos a hacer hoy a la tarde. Vamos a ir al cine. No. ¿No qué? No, no. Dale, no podés rechazar una invitación mía al cine. No, no. Tengo mucho, pero mucho trabajo. Bueno, ok. Yo nada más quería retribuirte algo de lo que vos hiciste por mí, pero algo que me salió mal. No, pará, pará. No tenés que gastar plata en mí, ¿eh? No gasté plata. Saqué de la primera función que sale mucho más barato. Y bueno, andá al cine. Sola. Pero digo, ¿ya no tenés una amiga para ir? Debe ir con vos, pero bueno, está todo bien. No te preocupes por mí. Bueno, no te quiero arruinar la salida, así que me voy a bañar y te acompaño. ¿Y el papelerío? Ahí lo hago la noche. ¿En serio? Bueno, dale. Vamos que te acompaño a bañar. Te dejamos en la espaldita. ¿Qué? Dale. Pará. Tranquilizáte. No, no me puedo tranquilizar y no me voy a tranquilizar tampoco hasta que no sepa qué le pasó a mi hermana por qué reaccionó así conmigo. No entiendo. Te juro que no entiendo. ¿Qué pasó? Si estaba todo bien entre ustedes. ¿Me podés ver conmigo? No sé. Yo que vos voy y la encargo. No, Fran, no. No le voy a sacar ni una palabra. Mamá, yo la conozco. Ella cuando se siente mal se encierra y no, no larga nada. Yo la conozco. Es así. ¿Crees que prohibió? No, deja. No te metas más de lo que está, Fran. Mamá, vos tenés razón. Yo tengo que ir a hablar con ella. Sí. Sí, eso voy a hacer. Bueno, yo voy a ir a hablar con ella. Metétela a la boca. Tomá. No hace nada, ¿no? No hace nada. Dale. Dale. Maticálo. Ahí viene, ahí viene. Transformate, ¿eh? Dale, dale. ¿Estás loco? ¿Cómo vas a asodornar a todos los directivos para nada amarillo? Pará, pará. Yo voy a ser el presidente del centro de estudiantes. La podés pasar muy mal acá adentro. Guarda, ¿eh? Ay, que más no sé de Charp... No. Ay, se hace el jefe. ¿Qué son, rebelde ahora? Nadie le dice a un Bustamante lo que tiene que hacer. ¿Me escuchás? No, no, pará, pará, pará. Pará, pará, pará. Pará, pará, pará. Pará, pará. No vale la pena esta basofia. Vení. Hombre, ¿qué pasa? Está perfecto. Listo, listo. ¿A dónde va? ¿A dónde va? Quédate ahí, Pablito. Me dijo que te diera el pase. Ah, el pase. El pase al otro lado. Tomá, tomá. ¿Eh? Tomá. Vos la neta, vos la neta. Vamos, en el agua. Hermana Guido. No, ¿qué? Hermana Guido. ¿Y si tenés qué? ¿Qué le haces? Vás a prender. Vás a prender, vos. Me voy, no me quiera poder ir. Dale, negro, dale, caminá. Diego, ¿cómo estás? Dale, sacate la mano. ¿Estás bien? Severiano Pacheco, mucho gusto. Tú no, encantado. Mi respeto, señora. Pero sí, sigan con la visita al establecimiento. Yo luego los alcanzo, ¿eh? Adelante. Es su casa. Es su casa. ¿Chopi, chopi? ¿Chopi? Ahí está, te metiste. Ahí está. Ahí está. No, parece que no te va a quedar ninguna marca, ¿eh? No, a ver, soy interna de herida, ¿eh? Pero, ¿cómo te va a pegar así este chico es un bestia? No sé, yo tenía buena onda con Guido. No fue Guido. Pablo lo mandó, ¿no viste que se fueron a cuchichar y después te pegó? No, pero, pero, ¿por qué va a ser una cosa así? Y no sé, yo vi a Pablo queriendo hacer trampa y me opuse. Y mirá que está como loco. Te queda ganar de cualquier forma. Bueno, pero esta vez se le puse la mano. Tiene la misma sangre podrida que el papá. Bueno, sí. Este, bueno, gracias Marisa. Me gustaría volarte el favor. Sí, yo sé cómo. Unite a nosotras, así le ganamos de derecha. Pablo. No, 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 no. ¿Cómo no? ¿Qué le tenés miedo a él ahora? Si le tenés miedo que te pegue yo, te voy a asegurar. No, la política no es para mí, ¿me entienden? Gracias igual, ¿eh? ¿Qué haces, Diego? Tenés quechupo. ¿Qué pasó? Vos sabés muy bien lo que le pasó. Ay, Marisa. ¿Vos sabés que desde que estás en política es como que yo tengo la culpa de todos los males que pasan a los María? Desde que yo estoy en la política, no. Desde que vos naciste. Estás muy mal de la cabeza, pirito. ¿Para qué me mandaste a llamar? Vení, sentate que quiero hablar con vos. Esto es para vos. ¿Y esto por qué? Es para que hagamos las paces. Y podamos hablar de hermana a hermana y sincerarnos completamente. Vos ya no sos más mi hermana. Pero, Dolores, ¿cómo podés decir eso? Justo ahora que nos empezamos a llevar tan bien. Eh, nena, primero, no me digas más, Dolores, porque sabés que me revienta. Y segundo, nos llamamos bien un cuerno. Ahora te dio más que nunca. Pero pará, Dolores, ¿qué te pasa? Me pasa que para mí estás muerta, Laura, ¿entendés? Mmm, qué rico. Compraste tu pizza. Mmm. Era una pilleta. Lo que pasa es que no pensé... ¿En mí? ¿No pensaste en mí? No, pará, no, no es así, pará. No es así, pará, no me registrás. ¿Quién soy para vos? ¿Una buena compañía para ir al cine y nada más, Andrés? Para tu información, vivimos juntos y pasamos más de un buen momento, claro. El señorito se pone a trabajar y se olvida de todo, ¿no? Pero pará, no es así. Lo que pasa es que a mí me cuesta... A ver, mirame, mirame. A mí me cuesta adaptarme a vivir con alguien, ¿entendés? No lo hago a propósito, Maju. Tenés razón. Perdóname. Me fui al carajo, perdón. Perdón. No, acá el único animal soy yo que compro una piseta. No, disculpame, en serio. En serio, no tengo ningún derecho a hacer ninguna escena. Y mucho menos a vos. Perdón. En serio, sé de cuenta que no te dije nada. Disculpame, perdón. Me voy a ir a cambiar. ¿Estás fracasado? Escuchame. ¿Jugás un partidito de pool contra video contra mí? ¿Vos sí o lo más? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con Diego? ¿Con Diego? ¿Jugás un partidito de pool contra video contra mí? Diego juega. Todo tuyo, hermano. ¿Qué hice? ¿Qué hice? Pegamento potente para que no se patine el palo. Claro, jugás un poquito mejor. ¿Sabés cómo hizo eso? ¿Se llamó a un cirujano? Apuntá, tira mano. ¿Por qué? Pará, pará, yo te llamo. Pero, tirá. Yo agarro y vos tirá. ¡Pará! ¡Que duele! Ay, qué parla. ¿Qué haces? Ah, esto es estúpido. Tomáme, tómanle punto. Le pusieron pegamento al palo y el nabo lo agarró y se quedó pegado. Bueno, paré, paré, paré. Yo fui. No, 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 no. Escúchame, Marisa. Si empiezo tu propuesta para afinarme al partido. Sí, obvio. Bueno, entonces, contá conmigo. Buenísimo, le vamos a romper el invicto a Pablo. Hola. Me alegro que me hayas atendido tan rápido. No me gusta que me hagan esperar. Queremos 300 mil dólares para mañana después del mediodía. Y vos vas a hacer la entrega. ¿300 mil dólares? No, no, no puedo. Hagan una vaquita entre los compañeros del curso. Para ustedes esa guita es plata chica. Para mañana, después del mediodía. Si no, el mexicano es boleta. Quiero hablar con Manuel. Quiero saber si está bien. Yo que vos me preocuparía por juntar la guita. Pero no voy a poder. Ah, no. No vas a poder. Entonces, anda a una marmolería y conseguite una buena lápida para tu chicano. Hola, 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 hola. Lo voy a matar, lo voy a matar. Lo voy a matar, lo voy a matar. ¿Qué le quiere decir a la gente? Lo van a usar para el final del programa. Mentira. ¿En serio? No mientas. No, no, ella no lo cree. Angie, ¿qué le vas a decir a la gente? Lo usan para el final del programa, eh. Lo van a usar mal. ¿Es que no van mal los bloopers? No. ¿Por qué no? Van a ir, pero este es un... Entonces mi mensaje es que vuelvan los bloopers, por favor. Gracias. Mariano, bloopers. Pongo las manos en el fuego, por las... ¿Ah, sí? Bueno, ¿me acompaña Fili así compro unos guantes de amianto? ¿O preferís ir... Parisa, salí de ahí, por favor, eh. ¡No! ¡No! Y después dice que se cae temprano. ¿Alguna novedad? Todo mal. ¿Eh? Según las últimas encuestas hechas, hay muchos votos negativos. ¡Bienvenida a Pilas! ¡Un miembro más del partido ganador! ¡Bienvenida, por nada! A vos te convendría tener una minita al lado. Me dieron dos consejos muy importantes. Sí, el primero. El primero fue que me tengo que levantar a la mina más linda del colegio. ¡Soy! Mirá que esa mina no es nada fácil. Bueno, por fin te diste cuenta de que valió la pena, eh. La otra información, ¿cuál fue? Ya se van a enterar. Todo pasa cuando estoy libre y no tengas miedo. ¡Hola! Mañana al mediodía vas a hacer la entrega vos. Mirá. ¡Manuel! ¡Manuel, por favor! ¡Manuel! ¿Trajeron la guita? ¿Dónde está Manuel? ¿Trajeron la guita? ¿Sí o no? Está, está, está la guita. Está tranquilo. Tranquilo. Acá está. Tu novia pagó, flaco. ¿Sabes rezar? Empezá ya. ¡No, no, no! ¡No, por favor! ¡No, por favor! ¡No, no, no!